Música En la rutina del día de hoy, trabajamos desde el punto de vista que yo más admiro porque da mucha calidad y mucho tono, sin necesidad de sobrecargar mucho sistema neurológico trabajamos con movimiento de aislamiento para desarrollar la parte posterior que es muy importante en la posa de espalda Música Luego trabajamos un movimiento en el cual lo que hacemos se llama una pospatía hacemos un movimiento básico que es el press militar combinado directamente de nuevo con laterales como acuera Música 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 Bailan que le corrimos a Rosguero, el primer movimiento cuando lo hace, lo hace en este ángulo, este ángulo es muy bueno, pero estimula mucho los trapecios, el mejor ángulo es ligeramente 10 grados hacia delante, o sea, no aquí, sino acá, y por último, completamos de nuevo trabajando la parte del trapecio, la fibra superior, la fibra número uno, espero que disfruten la rutina. Gracias por ver el video.